El piedrazo que impacta de lleno sobre el sector frontoparietal del cráneo que le destruye el cráneo y muere en el momento Guillermo habría sacado un celular y habría estado filmando la situación pero esos datos todavía no lo puedo corroborar porque el teléfono está a disposición mía y yo llegué ayer en horas de la noche a drogo, vamos a analizarlo hoy La voz que estábamos escuchando justamente es la del Fiscai que interviene en esta causa que realmente generó mucha conmoción en este contexto de manifestaciones en diferentes rutas del país, este transportista que resulta muerto por haber intentado saltear justamente uno de los piquetes y haber recibido una piedra sobre el parabrisas lo que hizo que perdiera el control y lamentablemente falleciera luego de ese siniestro Nuestro espósito, ¿cuáles son las novedades en esta causa? Hay algunas confirmaciones respecto de qué fue lo que pasó ayer decíamos que no estaba claro si lo que había provocado la muerte era el piedrazo o el despiste posterior y el vuelco Bueno, hoy quedó confirmado que lo que causó la muerte por una fractura de cráneo fue el piedrazo Así que efectivamente quien arrojó la piedra terminó matando casi de manera instantánea al chofer Jara que terminó perdiendo la vida justamente por ese impacto ¿Qué es lo que se viene ahora? Mañana por la mañana van a ser indagados los tres detenidos Hay uno que tiene un grado mayor de compromiso, que es el que arrojó la piedra pero los tres tienen en principio una coautoría y la coautoría implica que a los tres le puede corresponder la misma pena Hasta ahora estamos hablando del delito de homicidio simple Pero el fiscal contaba esta mañana que hay una serie de circunstancias que rodean al piedrazo que podrían agravar la situación Por ejemplo, la persecución y la espera, esa suerte de emboscada una suerte de plan premeditado y la presencia de un segundo vehículo que también inició la persecución pero cuando se dio cuenta de lo que estaban haciendo detuvo, regresó y fue el que dio aviso al 911 sobre lo que estaba ocurriendo Entonces hay dos conductas de dos grupos diferentes que son completamente antagónicas y esto podría llegar a agravar la situación de los tres imputados y convertir el homicidio simple, 8 a 25 años en homicidio agravado, pena única, prisión o reclusión perpetua Bien, bueno, vamos a ver cómo sigue esta causa y declaraciones del jefe de gabinete, Juan Manzur con respecto a este tema El fiscal, vamos a compartir lo que decía el fiscal justamente entrevistado por Televisión Pública Noticias Hay un video que se hizo viral que impacta de lleno sobre el sector pronto parietal del cráneo que le destruye el cráneo y muere en el momento antes de enfrentar a la camioneta con los integrantes que terminan dándole muerte Guillermo habría sacado un celular y habría estado filmando la situación Pero ese dato todavía no lo puedo corroborar porque el teléfono está a disposición mía y yo llegué ayer en horas de la noche a derrobo vamos a analizarlo hoy La familia de Guillermo me autorizó y me hizo entrega del teléfono que estaba incautado previamente y el momento de recibir declaración inmediatoria iba a ser mañana Si yo corroboro lo que Prima Faci me indicaba que se trataba de un homicidio con la intervención de otros tres sujetos pero reitero voy a analizar la calificación en el desarrollo de la mañana lo que corresponde es una vez indagados solicitar la detención al juzgado de garantías intervinientes Bueno, vamos a tener más información seguramente van a aparecer más pruebas por lo que dice el fiscal Ahora te preguntaba fuera de aire en qué horario fue esto como para contextualizar la gravedad de los hechos porque además pusieron en peligro cualquiera que transitara por la ruta además de lo que sucedió con este transportista que perdió la vida Sí, unos minutos después de las 15 después de las 3 de la tarde ese fue el horario mañana seguramente va a haber más información porque mañana es la indagatoria todo parece indicar que los tres imputados en principio se negarían a declarar pero bueno, esto lo vamos a ver en el curso de la jornada de mañana